Un chocolatico calientico como debe de ser Hola amigos de Atesacacheque como están Hoy nos levantamos bien temprano para poder ver el evento de Huawei completo Y al fin pudimos ver el Huawei Mate 10 y el Mate 10 Pro Unos dispositivos que vinieron con muy buenas características Y que le van a hacer mucha competencia al Samsung Galaxy Note 8 y también al iPhone X Así que vamos a comenzar Bueno amigos para comenzar vamos a hablar acerca del diseño de este dispositivo Como les había dicho anteriormente no me gusta para nada la línea y la parte trasera de este dispositivo Pero lo que más me gustó son los colores que tiene También esta cuenta con una pantalla de 5,9 pulgadas para el Mate 10 IPS Full View Que viene siendo la nueva pantalla o el nombre de la nueva pantalla que tiene Huawei Y para el Mate 10 Pro tenemos una pantalla de 6 pulgadas OLED Full HD Podemos ver que esta tecnología solamente la incluyeron en este dispositivo que es el único premium por así decirlo Y como he dicho anteriormente y también varias personas se han quejado por esto No es un diseño tan convincente el de la parte trasera En este tópico Huawei no me ha sorprendido para nada Hablando acerca de los internos ambos dispositivos cuentan con el nuevo procesador de la marca Que viene siendo el Kirin 970 Cuenta con una Mali G72 MP12 Y para el Huawei Mate 10 podemos encontrar 4 GB de memoria RAM Y para el Mate 10 Pro podemos encontrar 6 GB de memoria RAM Ambos vienen por default con 64 y 128 GB de memoria interna Que puede ser expandible vía micro SD En cuanto al sistema operativo que tienen estos dos teléfonos Me sentí bastante contento ya que vienen con la última versión de Android 8.0 Hablando acerca de la batería viene con una batería en ambos casos de 4000 mAh Hablando acerca de la cámara ambos vienen con una doble cámara de 20 megapíxeles Con una apertura de 1.6 Y en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles También debajo de la cámara estos tienen un lector de huellas dactilares Como habíamos visto anteriormente También el Mate 10 cuenta con una certificación IP53 Que es una certificación que no te permite en sí poder sumergir el dispositivo En alguna ponchera, la playa Pero este solamente te garantiza resistir el polvo y también el agua solamente en spray No en grandes cantidades Pero ya en el caso del Mate 10 Pro Este cuenta con una certificación IP67 Pero mi pregunta también es ¿Por qué no colocaron la misma certificación en el Mate 10? Ya que la mayoría de dispositivos de hoy en día Cuentan con una certificación hasta más alta de ahí Bueno amigos también hablando acerca de un dispositivo que no me puede faltar Que es el Huawei Mate 10 Porsche Edition Este teléfono en sí solamente varía un poco en el diseño Y también que tiene mucha más capacidad de almacenamiento 256 GB que puede ser expandible también vía micro SD Y ya todo lo demás es lo mismo que el Huawei Mate 10 Pro Y no sé por qué es tan caro Y lo más molesto de todo es que el precio asciende más de los mil dólares O sea, mil 644 dólares Casi dos mil dólares Entonces creo que no vale la pena invertir todo este dinero en este dispositivo Y mejor invertirlo en el Mate 10 Pro Que solamente cuesta 943 dólares Y una solución para esto si queremos más almacenamiento Es comprar una micro SD que sale mucho más económico El precio del Mate 10 Pro es de 943 dólares Y el del Mate 10 Porsche Edition es de 1644 dólares Y ya me faltaba mencionar el precio del Mate 10 Que es de 825 dólares Y bueno amigos eso fue todo por esta entrega Recuerda like, compartir y suscribirte en este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología También recuerda comentar aquí debajo que te han parecido estos tres teléfonos ¿Los comprarías o no los comprarías? Y hasta la próxima entrega de TSK Tech ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!